La secretaria de la Federación Mexicana de Triatlón, Nelly Becerra Priego, destacó el crecimiento y el avance de los triatlones en el país tanto en número como en calidad. En dicha institución se preocupan por apoyar a los atletas y ayudarlos a crecer, además de ser los encargados de organizar eventos de primer nivel, lo cual figura como un incentivo para que triatletas busquen formar parte de la selección. Actualmente se encuentran trabajando para que las Olimpiadas próximas puedan traer a México una primera presea olímpica. Por ahora se preparan para el Campeonato Nacional de Triatlón, que se llevará a cabo en noviembre próximo en el Parque Natural Cheljá, en la Riviera Maya. Para esta prueba se espera la participación de 1.800 competidores. Con información e imágenes de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo, Notimex.